Producciones Power Magic Te ofrece nuevos calendarios 2013 Para tu grupo, sonido o negocio Tu publicidad a todo color Por el otro lado, el calendario de enero del 2013 a diciembre del 2013 Por solo 299 pesos O ambos lados a todo color Por tan solo 499 pesos Solo en Producciones Power Magic Agurman